¿Qué ocurre si el vehículo vuelque o derrape? ¿Qué ocurre si incorporamos suspensiones? Cuando tomemos la curva, el peso del vehículo se divide en dos partes, lo que se llama la masa suspendida y la masa no suspendida. La masa suspendida es todo aquello que queda encima de los muelles, apoyado en los muelles, que es el chasis, la carrocería, el piloto, la dirección, todo el cuerpo del vehículo. La masa no suspendida es todo aquello que sube y baja con los baches, para entenderlo, lo que está conectado con la rueda, que son los neumáticos, las llantas, los frenos de disco, los bujes, los ejes, se suele considerar la mitad de la suspensión, porque el sistema de suspensión también sube y baja. Pues bien, cuando nosotros tomamos una curva, la masa suspendida se va balanceando, luego veremos con qué intensidad, hacia el exterior. Digamos, tenemos el movimiento de Roll, el balanceo hacia el exterior. Ya hemos visto que se puede producir una pequeñísima transferencia lateral de pesos, muy pequeña, generalmente despreciable, y se va a producir una gran transferencia lateral de cargas. Pues bien, es importante tener en cuenta que la transferencia lateral de cargas de un vehículo es la misma teniendo suspensión que no teniendo suspensión. La transferencia lateral de cargas depende solamente de la aceleración lateral, que a su vez depende de la velocidad a la que pasamos la curva y del radio de la curva, y de la altura del centro de gravedad y del ancho de vías. Punto, final. Me da igual que tenga suspensión que que no tenga suspensión. La transferencia lateral de cargas va a ser siempre la misma. Una suspensión blanda no disminuye la transferencia lateral de cargas. El hecho de tener suspensión, lo que sí modifica son varios aspectos interesantes, que serán, por ejemplo, a qué velocidad se realiza esa transferencia lateral de cargas. En un vehículo con suspensiones y con una amortiguación leve, esa transferencia lateral de cargas se retarda dado un cierto instante en transmitirse a las ruedas exteriores, lo cual es útil para permitir a los neumáticos construir el agarre poco a poco, etc., y puede cambiar el comportamiento del vehículo a nuestro gusto. Pero la intensidad de esa transferencia lateral de cargas es la misma. El otro aspecto que también es muy importante es que, jugando con la resistencia a este balanceo del eje delantero y del eje trasero, podemos cambiar la distribución de pesos, esa transferencia lateral de carga que no se produzca uniformemente al eje delantero y al trasero, sino mandar más peso al eje delantero o al eje más trasero a nuestra conveniencia, para corregir el subviraje y el sobreviraje, que veremos en capítulos posteriores. Pero insisto, la transferencia lateral de cargas de un vehículo no depende de si tiene suspensión o no, solo depende de la altura del centro de gravedad, del ancho de vías y de la aceleración lateral que sufre. Nos vemos en el próximo capítulo.